Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, y como podéis apreciar, tengo una terrible enfermedad, llamada alopecia, y también tengo, ELA. Hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo, y hoy he decidido hacerlo. Voy a dar mi opinión, sobre Pablo Echenique, como, ex, político, y como persona. Voy a ser totalmente sincero, así que prepárate unas palomitas, que empezamos. ¡Suscríbete al canal! Des un me gusta al vídeo, y sobre todo, deja un comentario del vídeo. Si haces esto, estarás ayudando a destinar dinero, a la investigación de la ELA, ya que, el dinero, que genero en mi canal, lo destino, al equipo de investigación, de la ELA, del hospital Vallebrón. Como estoy viendo, que últimamente en mi canal os estáis suscribiendo muchas nuevas, y maravillosas personas, voy a explicar un poco, que es la, ELA, y la situación infrahumana, que vivimos los enfermos de, ELA, en España. La ELA, es una enfermedad, degenerativa, neuromuscular, que va paralizando progresivamente todos los músculos del cuerpo, hasta los músculos que permiten, hablar, comer, beber, y respirar. La ELA, te mata asfixiándote, en una media de tres años. En España, cada ocho horas, se diagnostica un nuevo caso de, ELA. Y cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede tocarle la macabre a lotería de la, ELA, independientemente de su edad, sexo, estilo de vida, y estatus social. Al día de hoy, no existe ningún tratamiento, ni cura, y se desconoce la causa, y el origen de la enfermedad. En España, el 96% de los enfermos de, ELA, no pueden afrontar el coste de la enfermedad. No existen ayudas públicas para pagar nuestro cuidado, y asistencia vital, y la única ayuda pública que tenemos, es que el estadio nos ofrece en bandeja la eutanasia. Es decir, o tienes dinero para poder seguir respirando, o papá Estado, te dice, jódete, y te obligamos a recurrir a la eutanasia. Y encima, los responsables políticos que nos gobiernan, han bloqueado 49 veces, la tramitación para evitar que se pongan en vigor, esas ayudas, que nos permitirían poder elegir vivir. Sí, sí, estás pensando lo mismo que yo, son unos psicópatas asesinos. Bueno, dicho esto, voy a dar mi opinión sobre Pablo Echenique, pero antes quiero dejar claro, que yo no lo conozco personalmente, y mi opinión, exclusivamente, es de lo que lo conozco como personaje público. Pablo Echenique, empezó a ser conocido, cuando entró en la política, en el partido político de Ciudadanos. No hay que olvidar, que posteriormente, cuando abandonó Ciudadanos, y se cambió de partido político, formando parte de la formación política, Podemos, Echenique llamó en muchas ocasiones, que Ciudadanos, era la extrema derecha. Remarco esto, porque es un hecho muy importante, de cómo es, Pablo Echenique. Como sabéis, yo tengo, ELA, y él, tiene, AME, atrofia muscular y espinal. Que aunque, la, ELA, es mucho más grave que su enfermedad, tienen similitudes. Él, tuve la enfermedad, a los pocos meses de vida, y yo tuve, ELA, cuando tenía 30 años. Digo todo esto, para poneros en situación. No es lo mismo, nacer, y vivir, siendo un gran discapacitado, que en mitad de tu vida, sufrir una enfermedad mortal, con una gran discapacidad física, como es mi caso, la, ELA. Psicológicamente, y emocionalmente es distinto. Y, aunque yo crea, que mi situación es mucho peor, yo no puedo saber, cómo es vivir en su situación. Los que me conocéis públicamente, sabéis que soy activista, por la defensa de la vida de los enfermos de, ELA. Y lo que expongo públicamente, es mi buen humor, mi optimismo ante las difíciles adversidades, que tengo en mi vida, el humor, y transmitir, mi amor por la vida, y que se valore la vida, a cuanta más gente mejor. Y os puedo asegurar, que en mi vida privada, soy exactamente igual. Aunque cueste de creer, yo soy feliz, y no vivo amargado, frustrado, ni con rabia, con la situación en la que me encuentro. Los que me conocéis, de hace tiempo, sabéis, que perdí de golpe, la salud, el amor, y el dinero, y tendría todo el derecho del mundo, a hundirme, victimizarme, y repetirme todos los días. Lo pobrecito, y desgraciado que soy. Pero no sé por qué, no me siento así, por lo tanto, no vivo cabreado, con el mundo, ni con el mundo. Eso sí, hay dos puntos débiles en mi vida, que me llenan de rabia, de odio, de impotencia, y de frustración. Uno es, el maltrato que sufrimos los enfermos de, ELA, por parte de las instituciones públicas, el desprecio de los responsables políticos, hacia nosotros, y la humillación, y la vejación, con como nos trata el gobierno de Sánchez, con el tema de la, ley, ELA. Por ese motivo, en redes sociales, publico mensajes de odio, hacia el actual gobierno de España, porque tengo que reconocer, que toda la tortura que nos someten, me lo tomo a lo personal, y entonces, saco lo peor de mí, y me defiendo, y ataco de forma visceral, pero no me arrepiento de nada, ya que estamos hablando de salvar vidas, y que no nos maten prematuramente, como pasa a día de hoy. También he perdido los papeles, con personas, y personajes públicos, que aceptaron mi invitación, a mi canal de Youtube, para apoyar la investigación de la, ELA, y luego porque han visto, que critico al gobierno de España, por el maltrato que sufrimos, y doy las gracias a partidos de la oposición, por apoyar la lucha contra la, ELA, me dejan tirado. Eso me revienta que no os lo podéis ni imaginar, y no solo por mí, sino por el desprecio que hacen con esa acción, a todos los enfermos de, ELA, ya que la investigación de la, ELA, no es solo para mí, sino, para miles de personas. La otra parte, que me desestabiliza emocional, y psicológicamente, es la gestión, de incidencias, y conflictos, que tengo con el personal sanitario, que tengo contratado, para poder seguir vivo. Por todo lo demás, yo soy feliz, y amo la vida, y es lo que intento transmitir todos los días de mi vida. No os podéis imaginar, lo enormemente feliz, que me siento, cuando ayudo con mi testimonio, a una sola persona, sin esperar nada a cambio. Desde que soy activista, he evitado suicidios, y no me refiero a la eutanasia, sino a gente, que se quería suicidar, por diferentes circunstancias de la vida, y se han puesto en contacto conmigo, diciéndome que gracias a mi no se han matado. He recibido mensajes de enfermos de cáncer, y de otras enfermedades, que gracias a mi testimonio, me han tirado la toalla, y gente con depresión, lo mismo. Eso no se puede pagar con dinero, os lo aseguro. Soy consciente, y es sano, que ya no le caiga bien a todo el mundo, pero si tú que estás viendo este vídeo, y no me tragas, te puedo asegurar, que absolutamente todo lo que hago, es para ayudar, y quizás ayuda en un futuro, la necesites para ti, o para tus seres queridos. Puedo hacer acciones desafortunadas, pero te aseguro que no lo hago con mala fe. He soltado todo este rollo, porque bajo mi opinión, Pablo Echenique, es completamente, al contrario que yo, y eso no significa que sea una mala persona, pero sus mensajes son siempre de odio, y de confrontación. En mi vida, le he oído decir, ni una sola vez, un mensaje de positivismo, ni de amor por la vida, ni por los demás, y eso significa, que Pablo Echenique, es un amarrado, y frustrado de su vida, y yo quiero decirle públicamente, que yo me ofrezco, ayudarle, para que pueda focalizar su energía, para hacer el bien. Pablo Echenique, es una persona muy inteligente, y debe sentirse orgulloso por ello, que es doctor en ciencias físicas coño. Además, detrás de esa amargura, tiene un muy buen sentido del humor. Resumiendo, yo creo que Pablo Echenique, empezó su etapa política, con Ciudadanos, con buena intención, de querer cambiar el bipartidismo, luego cuando se cambió a Podemos, se envenenó, vomitando todo el odio, y su frustración, y yo estoy completamente seguro, que la ideología de Pablo Echenique, no tiene nada que ver con la ideología que tiene Podemos. Podemos le ha servido como herramienta, para gritar, estoy amargado de la vida, odio lo que ha hecho conmigo, y no soy feliz. Puedo estar completamente equivocado, pero es mi opinión. Quiero acabar este vídeo, diciéndole a Pablo Echenique, que aunque a veces, le he puesto fino en redes sociales, por formar parte del gobierno que nos tortura, y él no haber hecho nada al respecto, yo lo quiero, y empatizo con la situación en la que él vive. Ánimo Pablo. Hasta aquí el vídeo de hoy, besos y abrazos, y viva la vida.